¿Qué tal su café? La hija de Don Matías, soy toda una santa rosa. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Yo soy Bolívar Caicedo Giraldo. Yo me chí en Caucasia, pero vengo de Fredonia. Y si usted quiere Segovia mía, nos vamos patámesis, a tomar Betania todo el Santo Domingo. ¡Ay, Belmirabriseños, seamos cisneros! ¿Por qué más bien nos vamos Cafrontino, Argelia, Nariño o Marinilla? ¿Que este es un pueblo rico o es que usted tiene gómez plata? Si me estoy muriendo porque no tengo ni pa' unos remedios. Pero yo tengo la Santa Fe de Antioquia, de que en Puerto Triunfo. ¡Me río negro! Si cuando estuvimos en Puerto Nari, le tuve que prestar pañuelo porque usted en Puerto, ¡me río! Como yo vivo de Valdivia, aproveché que me invitó a salgar y de una yalí a tirar Olaya. Me fui con concesión pa' girar dotas. Pero en San Vicente me dijo... ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Por qué me alejandría tanto? Es mejor que me la beiba. ¡Usted puede ser todo un San Luis, devoto de San Carlos y aunque le haga la novena a San Rafael y parezca un San Roque! Yo jamás iría con usted a San Andrés de Cuertia, no ve que eso es un San José de la montaña. ¡Ve, Tulia! ¡No seas tan bonitica! Que yo quiero que íbamos en Concordia. Pero yo lombo no le toledo que se me sopetra porque yo soy un santuario. ¡Ve! ¿Qué sí? Ya es hora de que te andes conmigo pa' jardín pa' que pasemos bien bueno en el peito. ¡Ay, no, 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 mijitico! Yo no voy por Ansá. Si en el Iconia me ven con la caracolí bien pintada y saben que soy de Montebello, cual es que el chigorodón me ancha la angostura. Así no son solo las cosas conmigo. ¿Qué dijo él? Tan ligorina esta bramita. ¡Ay! Bolívar. Vega. ¡Sí! ¿Por qué no nos vamos pa' Itagüí? Que no es tan apartadón. Allá nos podemos abejorrar sobre una sabaneta. Carolina, yo quiero que conmigo peque. ¿Qué? Tranquila, que yo no me letarzo. Pero no en ese yarumal, que yo haya pitiribida frío. Porque no nos vamos... ¿Por qué no se agarra bien esas caldas? Y nos vamos pa' esos arboletes. Espere. Eliezer. ¡Eh! ¡San Antonio de Pereira! Este San Juan de Uraba está muy querido. Mirenle qué carepa tan barcosa. Esto lo que merece es extender una sabana larga, porque esta sabana no es ningún padre. ¡Vamos!